En total siete allanamientos se realizaron esta mañana por parte de las autoridades de seguridad buscando desarticular una banda de extorsionista y será Marvin García quien nos tiende el reporte completo. Buenas tardes compañero, buenas tardes amigos televidentes, información que tenemos por parte de la Policía Nacional Civil luego de finalizar siete diligencias de allanamiento que realizaron en el departamento de Escuintla, Chimaltenango y en la zona 7 de la capital. De acuerdo a información dos mujeres fueron capturadas por extorsión, a ella se le señala de acuerdo a las investigaciones de ser las responsables de entregar los celulares además de cobrar la extorsión por parte de pandilleros. Ella fue identificada como Brenda Florecita Lantán Luch de 24 años, fue detenida por medio de allanamiento en la colonia Buenavista Norte, zona 7 del departamento de Chimaltenango. Quien fue requerida por un juzgado el pasado 7 de septiembre del juzgado de Guatemala. Mientras que también fue capturada en la zona 7 en la colonia Landívar de la capital, la señora también señalada como extorsionista. Reina Humul Cachacaj, de 29 años, quien también fue capturada y trasladada a Torre de Tribunales. De acuerdo a la información por parte de investigadores de Dipanda, estas 12 clicas del barrio 18, tanto que operan en Escuintla, Chimaltenango y acá en el departamento de Guatemala, son señalados de cobro de extorsión, no solo a comerciantes, sino al transporte público, así como a taxistas. En la información que nosotros tenemos, únicamente dos mujeres fueron detenidas de las siete dirigentias de allanamiento que realizaron desde las 6 de la mañana agentes de Dipanda de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público. Gracias por ver el video.